Amigos, de Paso de Oro esta vez estamos en la casa de Matías Vázquez en la ciudad de Cuenca, uno de los atletas velocistas de la SUA y del Ecuador. Es grato conocer de cerca la parte humana. Matías, bienvenido, cuéntenos desde cuándo, cómo inició esta familiaridad con el atletismo. Bueno, primero, buenos días, muchas gracias a Paso de Oro por esta entrevista. Bueno, mi vida en el atletismo empieza en el año 2013, me parece, 2012-2013, cuando estaba dentro de la escuela de la unidad educativa Borja. En esas épocas, Juan Pablo Molina, que es actualmente mi entrenador, me llamó para formar parte de la selección de la escuela, competir en los campeonatos escolares que había en esas épocas. Y ahí empecé, empecé primero formando parte de la selección del colegio, compitiendo por los relevos, después pasé a hacer las pruebas de 60 metros planos, 60 metros vallas, donde fui medallista en sexto y séptima de básica, en 60 metros vallas. Me acuerdo que gané ambas veces en 60 metros planos, cuando ya estuve en séptima de básica, que era el mayor en la categoría. Después paso al colegio. Es claro, yo creo que en estas épocas en la escuela también hacía fútbol, por lo que más me gustaba el fútbol en esas épocas y me dedicaba más a eso. Pero ya al entrar al colegio ya me tenía que ir más por uno que por otro. Y recuerdo que en el año 2016, en los Juegos Olímpicos de Río, me acuerdo de estar viendo la final de 110 metros vallas, donde vi ganar a un jamaiquino, si no estoy mal, que se llama Omar McLeod. En estas épocas vi eso y dije, no sé, quisiera estar ahí y llegar a una final olímpica. Y eso, ver, hasta ahora me acuerdo de tener esa memoria, es lo que me inspiró a dejar, a dar, a meterme de lleno dentro del atletismo y continuar entrenando ya solo este deporte en una manera más especial. Matías, dice que al inicio le gustaba el fútbol. ¿Jugaba en algún equipo? ¿En qué puesto jugaba? Sí, jugaba, bueno, jugaba para la selección de la escuela, pero fuimos igual campeones escolares cuando estuve en quinto de básica y cuando estuve en séptimo de básica. Esos ambos años fuimos los que ganamos. Jugaba, primero empecé de delantero, no me iba tan bien y pasé a defensa derecho, que como era medio, bueno, en esta época era ya algo rápido, digo, me desenvolvía bien dentro de la banda, entonces pasé a jugar de defensa y me iba bien. También me llamaron para probarme dentro del Deportivo Cuenca, pero ya no me terminó de convencer y no me terminé metiendo de lleno ahí, pero si no, quién sabe, tal vez estaría en las inferiores o por ahí. ¿Cómo se da ese? Entiendo que el atletismo demanda sacrificio, sobre todo, dedicación, constancia, ¿cómo se va dando esa familiaridad de su parte? ¿Cómo ese acercamiento hacia el atletismo? Bueno, siempre, como le digo, desde que vi este campeonato en Río, le gané un amor al deporte, una meta, una meta muy grande, pero obviamente hay que trabajar para esa meta, esforzarse y desde que estoy en octava de básica, Juan Pablo me acuerdo que me comentaba que había un campeonato en la categoría sub-15, me parece, que eran estos juegos sudamericanos escolares que había en esa época. Entonces, desde que estaba en octava de básica, dije, quiero meterme en este campeonato. Entonces, me puse a entrenar para esto y fue como que el objetivo. Lastimosamente aún estaba medio pequeño, no me desarrollé tan rápido, yo hasta antes de la pandemia era bastante chiquito y flaco, medía como unos 59, 60, por ahí. Entonces, estaba un poco atrasado en comparación a mi competencia, que yo iba a los campeonatos y veía gente ya de mi misma edad, pero que medían un 80, que ya estaban grandes, fuertes. Entonces, me acuerdo que en ese campeonato no pude clasificar y dije, no me vuelva a perder una selección nacional desde esa vez. Entonces, desde estas épocas, más como que donde tuve esa chispa para poder hacer las cosas mejor fue cuando no clasifique ese campeonato, que dije, desde ahora no me pierdo un entrenamiento, no me salto un entrenamiento y la próxima que haya la oportunidad voy a estar dentro de la selección. ¿Cómo fueron esos inicios en el atletismo? Ahí el brinco del fútbol hacia el atletismo, ¿cómo se da? Bueno, eso le digo. Entraba al colegio y el fútbol ya no me llamaba tanto la atención, Juan Pablo me seguía llamando todos los días que vaya a entrenar y yo no hacía nada en mi casa, entonces dije, no, no, me voy a entrenar. Justo entrenaba también, tengo un hermano me hizo con el que entrenábamos juntos, íbamos los dos todas las tardes a la pista de Miraflores, entrenar. Ya después, no sé, al final uno le vuelve una costumbre, un hábito ir a entrenar, entonces eso diría, agarré ese hábito y ya los viernes uno empieza a ser más grande y empiezan las salidas con amigos y así, pero siempre tenía esas ganas de competir en otros lados, entonces ya fui dejando un poco de lado eso y me dedicaba de lleno a entrenar. De pronto empezaron a llegar los resultados, vemos una colección de medallas, cuéntenos cuáles son los resultados más importantes ya como atleta. Claro, la primera medalla nacional que tuve fue en octavo de básica, que estuve, hay los campeonatos de combos, si no estoy mal así se llama el campeonato, que es para menores de 13 años, sub 13 me parece que es esa categoría. Entonces ahí fue mi primera medalla en el combo de velocidad o de saltos, uno de esos dos. Ahí tuve medalla de bronce, igual tuve, creo que hubiera podido tener un resultado un poco mejor, pero me di contra una valla y perdí ahí un trastavillé, casi me caigo, entonces me acuerdo que salí de esa competencia llorando, desmotivado, dije no, ya no quiero nada, pero me fui sin saber que había ganado la medalla, es más, me fui, o sea, yo aún no nombraron los resultados, estaba triste y me acuerdo que dijeron, no, parece que estás cuarto, y yo le dije, estaba con mi pa en ese campeonato, dije, vámonos a Cuenca, sí, me fui a Cuenca, llegué, estábamos en épocas de exámenes, fui al colegio a decir que si me podían dar un plazo para dar al siguiente día el examen solo, porque había estado cumpliendo el fin de semana, justo me encuentro con Juan Pablo y ahí me cuenta que había ganado la medalla, yo ni he enterado, recién ese rato supe. Entonces ahí fue mi primera medalla, de ahí pasé a la categoría U16, ahí tuve cuartos lugares, me acuerdo, quedé cuarto en tres o cuatro veces, entonces no fue mi mejor año, y pasé a la categoría U18, yo me fui mucho, mucho mejor, siendo menor y de igual manera fui cuarto, pero era el primer año de categoría, aquí dentro de la SUA ya había ganado las pruebas de 400 metros vallas y de 110 metros vallas, estaba corriendo bastante bien y también fuimos medallistas en los relevos. De ahí pasó el año de pandemia que venía entrenando súper bien, había un campeonato, se supone que estaba planificado que iba a ser en Bolivia, estábamos viniendo bastante bien por cómo habían sido los resultados del año pasado, pero bueno llegó la pandemia y se cerraron todas las puestas, todo el mundo a su casa, y bueno el atletismo es un deporte en el que se necesitan espacios grandes para poder entrenar, entonces fue bastante complicado, a veces salía a correr aquí afuera de mi casa, pero no me sentía con ganas, me acuerdo que tuve unos dos meses que dije no, ya no quiero hacer nada, pero ya después ya un poco se iba de nuevo normalizando entre comillas las cosas, y ya se me regresaron las ganas de entrenar, entrenábamos por Zoom con Juan Pablo, y así fue más o menos como fue ese año, salimos a entrenar en un parque junto a mis compañeros, y ya, así fue ese año, tuve un campeonato en diciembre, como que de nuevo para tomar sensaciones de las competencias y así, y ya ahí se acabó el 2020, de ahí llegó el 2021 que fue un año bastante bueno, tuve mis primeras competencias, el campeonato sudamericano sub-20, que fue en Lima, Perú, ahí tuve un quinto lugar en 400 metros planos, y tuve un pequeño problema porque yo había tenido una lesión un par de meses antes, tuve un desgarro en el muslo, que me dejó casi sin poder entrenar, por la falta de pista que tenemos, estábamos entrando en unas condiciones bastante malas, no hay otra palabra, son condiciones malas para entrenar, y a causa de eso tuve estos problemas físicos, tuve perioditis en ambas piernas, entonces fueron unos meses bastante complicados, por lo que llegué al sudamericano bien, pero ya esta carga que teníamos de venir con estas lesiones, me impidieron competir mejor, y no pude competir en vallas, que también estaba planificado que haga ya. Regresé de eso, me contacté con Natalie Pesantes, que es mi fisioterapeuta, que me sacó de esa lesión, me ayudó bastantísimo, y justo después de este campeonato, hubo el campeonato nacional U23, donde ahí quedé tercero, y aseguré mi cupo para estar dentro de la posta, que fue al mundial en Kenia, está justo aquí el cafete que nos dieron el mundial, ahí quedé tercero, cogí en 49-53, que era mi mejor marca hasta el año pasado, después de eso pasamos al campeonato mundial, que fue hasta ahora la mejor experiencia de mi vida, estar con gente de un nivel altísimo, gente que yo antes, siempre soy fanático de ver las competencias de otros lados, de ver los campeonatos europeos, centroamericanos, de los Estados Unidos, así, entonces estar con gente que yo veía por internet hace un par de años, estar compartiendo pistas, estar, conocer, competir juntos, es una experiencia que a uno le crece, o sea, como que le motiva mucho como atleta, le da bastante carácter, creo yo, y es una catapulta para seguir buscando más, yo dije, viví eso el año pasado, dije, quiero vivir esto por muchos años más, seguir compitiendo a este nivel, y eso es lo que seguimos intentando por ahora. Por lo que vemos, Matías, es una persona de grandes retos, ¿cuál es el reto que está pendiente, diríamos, inmediato? Bueno, ahora quiero repetir esta experiencia del campeonato mundial, estoy justo a puertas de viajar a Colombia para un campeonato Grand Prix U20, me parece que también es campeonato nacional U20 de Colombia, donde iré en busca de poder hacer una marca dentro de la prueba de 400 vallas, para poder competir en la prueba individual en el campeonato mundial, que es algo que es un sueño de hace mucho, con Juanpa siempre hemos dicho que quiero estar dentro de un campeonato mundial, le dije el año pasado, se cumplió, y este año de nuevo nos pusimos ese reto, entonces ese sería nuestro principal objetivo, y obviamente ya realizando la marca, poder estar entre los mejores, poderlos meter a una final mundial, o quién sabe qué más se pueda dar. Justamente a eso iba Matías. Ya no sería solo una experiencia, ir a sumar experiencia, porque ya sería su segunda incursión mundial. Claro. ¿Hacia dónde apuntaría? Bueno... ¿Y qué posibilidades? No me gusta mucho decir los resultados, porque me gusta mejor poder cumplirlos, siempre tengo en mi mente lo que quiero hacer, pero a veces siento que si uno dice y no cumple, más me decepciona. Pero estar dentro de una final en el mundial, poder hacer una buena marca, quién sabe, quizás mejorar la marca, el récord nacional que hay en 400 metros vallas, es una meta que tengo. Pero bueno, primero lo principal es ahora meternos dentro del mundial, y poco a poco seguir cumpliendo estas pequeñas metas que se darán hasta llegar al campeonato. Como persona más allá del atletismo, ¿qué está encontrando en esto de las competencias del deporte? Bueno, el deporte me ha abierto muchas puertas. Justamente estoy... Después del mundial me voy a vivir a California, en Estados Unidos, a estudiar la universidad allá. Conseguí una beca por parte de la Universidad de Concordia University en Irving, California. Entonces, después del campeonato mundial voy a estarme trasladando allá a continuar compitiendo. Voy a competir para el equipo de la universidad, es un equipo muy bueno. En Estados Unidos hay un nivel altísimo. Tan solo el campeonato regional tiene corredores en 46 segundos, que es tan rápido como un campeonato nacional aquí en Ecuador. Entonces, el nivel es súper alto, las exigencias también son súper altas, pero al final abrirse a nuevos campos creo que me pueden ayudar a seguir mejorando. Igual poder en el futuro estar en las próximas elecciones del Ecuador o cuando se puede venir a los campeonatos nacionales aquí y realizar buenas marcas, estar dentro del podio, ganar. Entonces, el atletismo abierto muchas, muchas puertas. ¿El hecho de irse a estudiar en Estados Unidos, va buscando una profesión más allá del deporte o qué es lo que va a estudiar? Voy a estudiar kinesiología, que es una prueba relacionada con la fisioterapia. Obviamente, el deporte en Ecuador es difícil vivir del deporte. Si uno es futbolista, tal vez, y de un equipo bueno, puede darse ese lujo de solo ser deportista y vivir de eso. Pero en otros deportes es muy complicado. Es algo que, bueno, ojalá en el futuro se vaya mejorando. Pero si quieres tener una carrera, es súper importante tener una carrera. Obviamente, me gusta mucho la fisioterapia. Parece algo súper interesante y aparte estar relacionado con el deporte, que es algo que me encanta. Entonces, después del atletismo, quién sabe en unos años ya esté más grande, y hay gente más joven que me gane. Entonces, no siempre voy a poder ser deportista. Porque tener una carrera es lo principal y es lo que voy a hacer allá en Estados Unidos. Estudiar y seguir entrenando. Detrás de todo deportista hay un, diríamos, un equipo invisible. ¿Quién está, quién conforma ese equipo en su caso, además de Juan Pablo? Bueno, además de Juan Pablo, que fue el primero de mis entrenadores que empecé en esto, tengo a mi fisioterapeuta Natalie Pesantes, que venimos trabajando desde el año pasado. Es una gran fisio. Siempre que tengo alguna molestia, algún dolor, ella sabe cómo curarme. Igualmente, gracias a la Federación Ecuatoriana de Atletismo, la Federación es súper atenta a cómo estamos. El año pasado, en el campeonato mundial, estuvieron súper atentos. Igual, justo le comentaba que tuve un... Justo me enfermé de COVID cuando estaba regresando del viaje. Me tocó quedarme en Turquía y la Federación estuvo súper atenta, nos dieron todo lo necesario. Entonces, gracias al doctor Manuel Bravo, a Celso Cortés, que es el jefe técnico de la Federación. Son personas que han estado siempre ahí atrás. Y aparte de ellos, mi familia, siempre son los principales auspiciantes, diría yo. Siempre le molesta a mi mamá que es quien me auspicia. A mis tíos tengo... Mi familia siempre ha estado apoyándome. Diga sus nombres, no hay problema. Encantado. Bueno, a mi madre, Lorena Escobar, a mi padre, Freddy Vázquez, a mi hermano, Leonardo Vázquez. Mis abuelos. Mi abuela el año pasado falleció y era mi... No siempre le decía, era mi fan número uno. Entonces, siempre es ella mi motor para seguir en esto. Ella siempre era quien... Para antes de irme a entrenar, me decía, ten para tu gator y todos los días, ten para que comas algo después de entrenar. Cosas así. Entonces, siempre era quien estaba más preocupada antes de irme a entrenar, de las competencias. Que a qué hora compites para rezar. Entonces, era una persona súper, súper... Creyente. Creyente y que me apoyaba en el atletismo. Entonces, ella es mi... No diría, mi principal motor para seguir. Porque quiero seguir haciendo... A sentirla orgullosa desde... Que se siente orgullosa de mí desde el cielo. Por lo que... Ellos que son con quien... Con mi amigo vivía, pues, o vivo en mi casa. Y aparte, tengo familiares en Guayaquil. Mis tíos que también siempre están súper atentos. Que cuando tengo que ir a un campeonato, me voy antes. Estoy donde ellos. O que me apoyan en todo tipo de cosas. Entonces, mi familia es súper, súper importante para... Para todos los logros que he tenido. Hay gratitud, entonces, completa hacia ellos. Sí. No, no. Con todas las personas que he nombrado. Soy eternamente agradecido ahora también. Junto a... A la empresa que nos está apoyando para irnos a este viaje a Colombia. A Young Imports Company. Que nos... Nos ayudaron para poder realizar este... Este viaje. También, junto a ellos, muy... Eteramente agradecidos. Súper... Súper buenos de ellos en... En poder apoyarnos. Y... Seguro que vamos a verlo mejor en... Le vimos a su mamá. Acompañándole allá en... En la pista de los Chasquis en Quito. Durante el Campeonato Nacional Sub-20. Sí. ¿Cuál es el papel de ella? Diríamos. Le vimos tan cercano. Incluso premiándole en una de las... Claro. Mi madre... Es... Con... Junto con mi abuela. Alguien siempre está atenta. Ah... Igual si tengo un dolor. Mijo... Veamos cómo llamas a tu oficio. Que te haga algo. Es alguien que... Que siempre está ahí. Ella vivía en Quito. Porque justo estaba ahí en ese campeonato. Ahora voy a regresar a vivir en Cuenca. Pero... Ella es siempre... Justo ahora que nos fuimos a Quito. Nos recibió a... A mí y a mis amigos. Que fuimos unos días antes. Para que estemos... Bien. Para que tengamos que... No... Ella... Para que no comamos fuera. Porque a veces uno va a comer en otro lado. Y si no... Ya pegamos algo... Eh... Algo de comida chatarra. No. Ya... Les cocino yo. Para que coman bien. A que no estén comiendo cosas... Que no se deben comer antes de una competencia. Entonces ella siempre está súper atenta con eso. Con mi alimentación. Con... Con cómo estoy. Con cómo estoy entrenando. Entonces... Igual un... Un motor súper... Súper importante. Que siempre está ahí. Ahí detrás. Para reconocerle un poquito más del lado humano de Matías. Es extrovertido. Qué tipo de comida. Música. Qué... Cómo se divierte más allá del deporte. Eh... Bueno... Pero el deporte... Mmm... No soy... No diré introvestido. Extrovestido. Muy extrovestido. Es así se nota. Yo creo que un poco más extrovestido. Sí. Elocuente. Inclusivo. Le vimos eso en la pista. Con... Con mis amigos sí. Siempre estoy así bromista. Bueno... Todos nos llevan súper bien. Sobre todo con los que están dentro del deporte. Y la mayoría de mis amigos son los que... Los que he conocido en la pista o en los campeonatos. Entonces... Entonces... Soy alguien que... No sé. Paso bromeando. Eh... Me gusta... Cuando se puede. Sí. Me gusta salir... Obviamente no... No... No salgo mucho. Pero cuando se puede sí. Eh... Entonces sí. No... Diría que soy más o menos así. Eh... De música me gusta... El reggaetón. Me gusta música en inglés. Escucho bastante música en inglés también. Esos dos son los... Como que las... Los géneros que escucho antes de competir. Por ejemplo. Escucho las mismas canciones siempre antes de competir. Como... Como tradición. Como costumbre. Como... Como cábala. Tengo un montón de cábalas antes de competir. Que... Bueno. Eso ya... Le cuento otro día. Pero son... Hago... Desde... Cuando me baño. A qué hora me baño. Hasta... Hasta... Qué medias me pongo. Así. Siempre entiendo las competencias. Hacer exactamente lo mismo. Repetir lo mismo. Como... Como para... No sé. Como cábala. Como cábala. Diría yo. Ajá. ¿Hay algún personaje, alguna persona que sea su referente? No solo en el deporte. En la vida misma. Eh... Bueno. En la vida. Mi... Mi madre. Mi madre. Es... 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 Alguien que... Un ejemplo. Ajá. Que le admiro mucho. Eh... Super... Super... Eh... Trabajadora. Eh... Es... Una persona muy luchadora. Siempre está pendiente de... De... De mí. De mi ñaño. Que justo ahora está viviendo en... En otro país. Que se puede estudiar de otro lado. Entonces... Como ejemplo de... En la vida. Mi madre. Porque ha sido alguien que siempre ha estado ahí. Y que siempre ha sabido salir adelante. Ante cualquier... Ante cualquier situación. Cualquier problema. Y... Yo diría que... Que ella. Sin antes agradecerle por... Por... Por este espacio. Por haber compartido... Más allá de... Las cosas deportivas. Su vida misma. Y... Y... Esperando que... Siga adelante. Deseándole todos los éxitos. No solo en lo que viene... El mundial. Y... Sino en la... En lo que va... En los proyectos que tiene previsto en la vida. Que aproveche para... Mandar un mensaje para esa... Para esa niñez. Para esa juventud. De Cuenca y del país. Eh... Bueno... Eh... Creo que... El... Un mensaje que podría dar es... A la gente. A los niños. Que... Que pueden... Eh... Practicar algún deporte. No necesariamente el atletismo. Algo... Hacer algo que les guste. Mantenerse... Eh... Activos. No solo por... Por hacer un deporte. No también por salud. Y aparte de eso. Mantener... Yo creo que mantenerse en... En algún deporte. Le abre muchas puestas. Ya como le digo. Para poder estudiar fuera. Para poder... Conocer otros países. Conocer otros lugares. Conocer gente de otros... De otros países. Y... Poder mantenerse sano. También... Mucha gente cuando no... No... No tiene algún... 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 Hobby o algo así. Puede llegar a estar en malos pasos. O así. Entonces creo que tener algún... Algunas metas. O estar enfocados en ciertas cosas. Le pueden ayudar a... A ir por el buen camino. Como le podríamos decir. Entonces siempre... A... A la gente que... Que escuche esto. Que en lo posible. Puedan practicar algún deporte. Para mantenerse sanos. Para mantener... Eh... La mente sana. El deporte creo que... Ayuda mucho a uno... Psicológicamente. A mantenerse... Bien. A... Liberar... El estrés que puede causar... El... Trabajo. El estudio. Cualquier cosa que puede pasar en la vida cotidiana. Entonces... Gracias... Mati. Y siempre adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Según el Niño... Laurieựnd